Se encuentra con nosotros esta mañana Alfred Bosch y Pascual. Él es diputado por Barcelona. Él es diputado de la Asamblea Nacional Catalana. Está en México. Y le agradezco mucho que nos permita conversar con él en este viaje rápido a nuestro país. ¿Cómo está, diputado Alfred Bosch? Gracias. Bienvenido aquí al Instituto Mexicano de la Radio. Pues muchas gracias por recibirme. Solo un pequeño detalle es que soy diputado en el Congreso Español. En el Congreso Español. Muy bien. Entonces lo corrijo, lo de la Asamblea Nacional Catalana. Por favor, por favor. Ahora, ¿está usted en México con motivo de qué diputado Bosch? Bueno, pues para explicar un poco nuestra visión del proceso que está siguiendo Cataluña, de lo que está aconteciendo ahí, y de nuestra voluntad, nuestro anhelo, de votar democráticamente sobre la independencia de Cataluña. Nosotros estamos a favor de la independencia. Pensamos que Cataluña es un pueblo que tiene el derecho de autodeterminarse y que debería constituir una república catalana independiente dentro de Europa. Pero tenemos muy claro que se debe hacer según las reglas democráticas. Y por eso insistimos mucho en esa votación que ya se convocó, que el gobierno catalán ya convocó, el gobierno autónomo de momento de Cataluña convocó para el 9 de noviembre de este año. Y entonces estamos también siempre que nos lo piden y nos invitan yendo por el mundo y explicando pues esos objetivos que tenemos. Diputado Bosch, ¿por qué ser independientes de una nación como España, de un Estado-nación? ¿Por qué ser independientes? ¿Por qué pensar en la independencia de Cataluña? Pues supongo que por una razón muy similar que la que tuvo México en su momento, ¿no? O tantos otros países que se independizaron. Primero porque, bueno, pues te consideras un pueblo con los mismos derechos que cualquier otro pueblo. No eres superior ni mejor, por supuesto, pero tampoco menos, ¿no? Entonces, si la gente lo quiere y lo tiene claro, pues creemos que eso ha de ser posible, ¿no? Y siempre, pues de una forma pacífica, cívica y democrática. Y después, porque tenemos una serie de indicios que nos hacen pensar que con la independencia ganaríamos. Ganaríamos en el sentido que nos podríamos sentir más realizados culturalmente, tenemos nuestro propio idioma, lo queremos potenciar, ¿no? El idioma catalán. Tenemos, pues también, nuestra larga, larguísima historia como nación o pueblo soberano, ya desde la Edad Media, ¿no? Con nuestras instituciones. Tenemos también una situación económica en la que, en este tiempo de crisis, con los problemas que hay, la pobreza que hay también en Cataluña, pues estamos convencidos de que si nosotros pudiéramos gestionar nuestros recursos, tratándose de una región bastante próspera, pues podríamos afrontar mejor la pobreza. Es decir, que también, en cierto aspecto, estamos por una independencia social, ¿no? Para mejorar la situación de las personas. Alfred Bosch nos decía hace un momento, ganaría Cataluña, pero ¿qué ganaría España con tener una república independiente al lado? Sí, pues no sé, probablemente también, perdón, mi insistencia, pero probablemente algo muy parecido a lo que ganó con México, ¿no? O con Argentina, o con Portugal, que formaba parte del reino de España y se separó, ¿no? ¿Qué gana? Pues gana tener buenos vecinos, culturalmente muy próximos, muy amigos, y con los cuales el intercambio puede ser muy fructífero y muy rico, ¿no? Y yo creo que eso también, sin duda, pasaría con una república catalana. Habría una relación muy intensa. Somos vecinos, lo continuaremos siendo, queremos seguir siéndolo, y además en Cataluña no se profesa ningún odio hacia los españoles, ni hay animadversión, todo lo contrario. Lo que sí que hay, pues es un objetivo político para hacer lo que creemos que tenemos derecho de hacer, ¿no? Que es un Estado propio que pueda mejorar nuestra situación. Y en cuanto a España, pues creemos incluso que con ese aumento de la libertad y de una relación libre entre iguales, incluso el comercio podría ser más rico. Si hacemos caso de, pues por ejemplo, teorías liberales de Adam Smith, ¿no? Que dice que la libertad y el funcionamiento de los mercados están relacionados. Cuanta más libertad, mejor funciona la economía. Sí, esa al menos es la teoría. Claro, bueno, después, claro, en todo, en todo. Hay que ver la práctica, ¿no? Claro, ese es el punto. De todos modos, claro, usted me pide por una hipótesis y yo también le podría contestar. Pues no lo sé, claro, no lo sé, porque ya no sé el futuro. Yo se lo preguntaba en este contexto. Sabemos que las reivindicaciones históricas de la independencia de Cataluña pues llevan eso muchos años. De pronto dejamos de oír el tema. Y ahora que hay una crisis dentro de la monarquía española para saber si debe existir o no esta forma de representación del poder, porque no necesariamente social, al menos no lo vemos así desde afuera. Este es por un lado. Dos, la crisis económica de España que ha lanzado a millones, millones de españoles y de españolas a las calles para ver qué comen. Estamos hablando de lo más básico. Ya no hablamos de empleo porque no lo hay, sino de obtener alimentos. Y de pronto la reivindicación independentista de Cataluña vuelve a surgir como tema político. Y no solamente estamos hablando de un pueblo en una geografía de Europa, en este caso en la península ibérica. Los deseos independentistas los hemos visto a lo largo de los últimos años y semanas en específico por parte de otras naciones. Le voy a poner el ejemplo, diputado Bosch. Acabamos de pasar el referéndum para la anexión de Crimea o la salida de Crimea de un enclave en Ucrania para convertirse nuevamente como parte de la federación rusa. Y es un deseo de los crimeos o al menos de la población mayoritaria que es de origen ruso. Hemos visto también en los últimos días que en Venecia los ciudadanos están convocando, o quieren convocar a un referéndum para saber si se hacen independientes de la Unión Europea, incluso de los organismos como el Fondo Monetario Internacional. En México hace mucho que no hablamos de independencia, pero se habló en su momento, hace años atrás, de la independencia de las poblaciones o comunidades donde estaba el EZL, en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Estos deseos no han prosperado. Inclusive ahorita, en el marco de lo que sucede en Crimea y Rusia, pues hay como tambores de guerra batientes, dicen algunos, por esto que para unos es una secesión, para otros es una adhesión y para otros es una anexión. Porque Cataluña hoy vuelve a poner el interés en la independencia y además lo hace a través de los órganos que conocemos todos como democráticos, porque aquí ya hay un consenso para un referéndum que no habíamos visto antes, diputados. Sí, yo creo que el caso de Crimea en concreto es muy distinto. Todos los casos son distintos porque todos los países lo son, pero en lo que estamos viendo ahora, rabiosa actualidad en Crimea, hay que decir que, claro, ahí está sucediendo todo bajo la sombra de los tanques y eso introduce un elemento muy diferente o diferenciador. O sea, nosotros aspiramos a un proceso que se base en las urnas, exclusivamente en las urnas y no en las armas. Y de hecho no tenemos armas y no sabemos manejarlas. Los catalanes, el único arma que sabemos manejar es el control remoto de la televisión. No tenemos otro. Y ahí no habrá violencia porque no entendemos de eso. En cambio en Crimea, pues ahí es cierto que hay algo de rivalidad entre las grandes superpotencias y que pasa por el conflicto de Crimea con los tanques entrando. Yo no, yo no, creo que no hay comparación. Sí que habría comparación, por ejemplo, con el caso de Escocia. Escocia también, un referéndum previsto para el 18 de septiembre. Quieren que pase por las urnas. Hay una distinción importante con Escocia, que es en el caso de Escocia, el gobierno británico ha pactado para que se haga ese referéndum. Por lo tanto, hay un acuerdo con el Reino Unido. En el caso de Cataluña, no hay acuerdo porque el gobierno español no quiere y dice que no se puede celebrar ese referéndum en Cataluña. Cataluña y Escocia son muy parecidas, queremos cosas muy parecidas. Las preguntas son casi idénticas en fechas muy, muy cercanas. Lo que es muy distinto es el Reino Unido y el Reino de España. Porque lo que es posible en el Reino Unido, pactando, dialogando y acordando una votación democrática, en el Reino de España se ve que eso no es posible. Y un poco de eso nos quejamos y también eso es lo que queremos venir a México y a donde nos inviten para explicar y para pedir a la gente que si lo encuentran razonable que nos den apoyo para poder acudir a las urnas, que es lo que queremos. El diputado Alfred Bosch, si me permite voy a una pausa y regreso para continuar esta conversación esta mañana aquí en Antena Radio Primera Emisión. Conversamos con el diputado Alfred Bosch, el pertenece al Congreso, a la Cámara de Diputados de España y yo le agradezco mucho que esté con nosotros esta mañana. Nos estaba explicando parte de este proceso de independencia que quiere celebrar Cataluña. Nos mencionaba, diputado, antes de ir a la pausa. Hay un referéndum y hay una fecha pactada. Aunque no le reconozca el gobierno español, ¿este se va a llevar a cabo? ¿Hay condiciones? Sí, sí, porque la población, el pueblo de Cataluña ha salido a la calle en varias ocasiones concentrando millones de personas. Seguro que algunos de ustedes se acuerdan, ¿no? Por ejemplo, esa vía catalana, esa cadena humana de 400 kilómetros, récord absoluto en el mundo entero, ¿no? De gente, millones de gente dándose la mano pidiendo la independencia de Cataluña y pidiéndolo a través de una votación, ¿no? Eso está ahí. En las elecciones que se han celebrado, también la gente ha votado mayoritariamente partidos que quieren esa votación y que quieren la independencia de Cataluña. Entonces, la gente lo quiere. Y lo que han hecho los partidos políticos en Cataluña es ponerse de acuerdo, la mayoría, para dar respuesta a ese clamor. Y esa es la convocatoria del 9 de noviembre, ¿no? Una pregunta sobre la independencia de Cataluña para que la gente pueda decir sí o no. En democracia entendemos que quien manda es el pueblo, quien debe mandar es la gente y no cuatro políticos en unos pasillos, en unos despachos, pues, digamos, pasteleando el futuro de un país. Pero, ¿podría ser vinculante el resultado, este referéndum? Bueno, en España no hay referéndums vinculantes, eso no existe. ¿Cómo sería entonces? Todos son consultivos. O sea, ¿que puede el gobierno, el Estado, hacer caso? Sí, sí, claro, claro, pueden hacerlo. Por ejemplo, el referéndum que se celebró sobre la OTAN, la pertenencia al Tratado Atlántico Norte, el referéndum que se hizo sobre Europa, sobre el Tratado Europeo, eran consultivos todos siempre, ¿no? Yo creo que ahí hay un elemento que es el elemento que le da más fortaleza al resultado y que en ese sentido es políticamente y moralmente vinculante y es cuánta gente va a votar. Si va a votar una mayoría clarísima y avasalladora de los catalanes, pues, a nuestro entender, eso vincula. Vincula, vincula porque tú lo que no puedes hacer es después, si hay un veredicto clarísimo, digamos, masivo, ¿no?, mayoritario, decir, no, pues yo no, eso no lo escucho, no le doy ninguna importancia y prescindo olímpicamente, ¿no?, de ese resultado. Creemos que ahí estará la clave. ¿Por qué ahora sí y antes no? Pues, porque ahora lo queremos. Pero antes también. No tanto, no tanto. O sea, gente como yo, mi partido, Esquerra Republicana de Cataluña, ¿no? Siempre lo quisimos, siempre lo estuvimos defendiendo, ¿no? Pero reconozco, porque, bueno, las cosas hay que decirlas, ¿no?, que hasta hace unos años difícilmente se podía decir que era un clamor mayoritario entre la población de Cataluña. Pero en cambio en los últimos años sí, y así lo apuntan todas las encuestas, los resultados electorales, la calle. Si usted se pasea por Barcelona, por ejemplo, verá que incluso los balcones lo piden. Banderas de libertad catalana con la estrella, ¿no?, en muchísimos balcones en Barcelona. O sea, eso ahora es un furor. ¿Hay una conciencia social distinta a lo que sucedía hace unos años? Sí, yo creo que ahí hay tres cosas que han cambiado mucho. A ver, ¿cuáles serían? Sí, yo diría que en primer lugar la crisis, ¿no?, que eso hace que la gente pues se sienta tal vez más discriminada por el poder español, ¿no?, y hay más distancia. Aunque no es lo más importante, pero es importante, ¿no? Pues otra que también es muy importante es la movilización que se ha producido de base, pueblo a pueblo en Cataluña, de gente que ha ido... Se hicieron unos referéndums populares, ¿no?, para consultar este tema, que fueron muy bien. Y ahora está la Asamblea Nacional Catalana, que también tiene representación en México. Si quieren interesarse por el tema, pues contacten con ellos, Asamblea Nacional Catalana, que están en México también presentes. Y después el tercer elemento, que yo creo que es el decisivo, o el que le acaba de dar un poco el empuje, es la actitud del gobierno español. El gobierno español que se niega a dialogar, que se niega a acordar un referéndum en Cataluña, que no quieren ni oír hablar del tema, y el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, que dice que esto no se puede hacer, que no se hará, cuando hay un clamor de millones de personas que lo piden, ¿no? Pero ¿qué representa Barcelona para España? Porque también es importante ver cuál sería esta respuesta de los gobiernos de los estados nacionales frente a un deseo y una expresión independiente que tiene una base real, histórica, además, sin lugar a dudas, pero que de alguna manera viene a atentar contra un estado y una unidad, ¿no?, como se ha venido conociendo. Sin duda, la ciudad de Barcelona es muy importante para el Estado español y para el reino de España. Pero mi convicción, y yo creo que todavía más importante que eso, todavía más incluso, es lo que significa Barcelona para los barceloneses. Y si los barceloneses, que son los que viven ahí, es su ciudad, ¿no?, nuestra ciudad, si decidimos que Barcelona debe ser la capital de la República Catalana, pues estamos en nuestro derecho. Por tanto, depende más de nosotros que no de los intereses del reino de España, creo. La participación política, la democracia participativa, no sé por qué me viene a la cabeza en estos momentos cuando mencionaba todo este proceso político que han tenido rápidamente en los últimos años y sobre todo en los últimos meses. Ir a votar para seguir perteneciendo o no a una nación, me parece que son de las expresiones máximas que puede tener un ciudadano a lo largo de su vida, ¿no?, a lo largo de la historia. Y estos son procesos que se están dando. Hay condiciones democráticas distintas hoy en el mundo que permiten todavía estos temas, que permiten que los crimeos puedan decir, no queremos ser de Crimea, queremos ser rusos, independientemente de las connotaciones. Y que otros países, en otras partes también, sus pobladores, están deseando tomar estas decisiones, diputado. Yo creo que sí, que hay condiciones. Y sobre todo existe la condición principal, la que para mí es la más convincente, ¿no?, que es la condición humana. Y la condición humana va pareja inevitablemente con la libertad. Entonces una persona y después un colectivo de personas, pues sí, yo creo que tienen siempre el derecho a elegir libremente su futuro. Y a eso se le llama libre determinación o autodeterminación. Lo que no existe y no es un derecho y no está en ninguna carta ni tratado ni pacto internacional es impedir que los otros pueblos sean libres. Y entonces, claro, lo que dicen algunos políticos españoles, ¿no?, decir, no, es que no podéis votar, es que no podéis configurar vuestra propia república, vuestro estado. Bueno, eso no es un derecho. El derecho a impedir que otro o otro pueblo o nación sea libre, eso no existe, no existe. Por tanto, yo creo que ahí, sí, la condición principal, que es la de la libertad y la libertad colectiva, está ahí, siempre está ahí, ¿no? Lo que se puede objetar es que, bueno, ahora no es el momento, que tal vez más adelante. Pero también, dejé que le comente que mi impresión es que hay gente, y mucha gente, por ejemplo, del Partido Popular, que gobierna en España, para quien nunca sería el momento, nunca sería el momento, porque simplemente no lo quieren, ¿no? Pero a mí me sabe mal, ¿no?, que esto igual pues les violente a ellos, pero a mí me sabe mal. Nosotros tenemos todo el derecho de decidir quién queremos ser, de ser mayores de edad, de emanciparnos. Estamos en el siglo XXI, ahí estamos en Europa Occidental, en un entorno pacífico, en la Unión Europea, y ya no estamos en la edad media, por tanto, eso tiene que ser aceptado. Diputado, entonces, independientemente de lo que diga o haga el Estado español, este referéndum se va a llevar a cabo en noviembre. En lo que depende de nosotros, sí. De lo que depende de ustedes. Claro, sí, sí, sí. Lo que pasa es que ahí, pues claro, comprenderá que hay más factores, hay otros partidos involucrados, ¿no? Nosotros no estamos ni gobernando en Cataluña, somos el primer partido de la oposición en Cataluña. O sea, ¿qué podría echarse para atrás? Bueno, no lo sé, eso se lo tendrían que preguntar a ellos. De momento, el partido que gobierna, que es un partido de centro-derecha, y nosotros seríamos el mayor partido de la izquierda, pues lo hemos pactado, estamos de acuerdo, y se ha ido cumpliendo el plan hasta ahora, hasta el punto que se ha anunciado la celebración de este referéndum el 9 de noviembre. Nuestra impresión es que no, que se va a cumplir todo el plan pactado, y que el día 9 de noviembre, pues los catalanes, las catalanas, se van a levantar con la papeleta en la mano para ir a votar, y les invitamos a ustedes a observarlo, a venir, si quieren venir, porque estamos seguros que además será una fiesta muy alegre, pero también muy solemne, ¿no? Una celebración de libertad y de responsabilidad colectiva. ¿Lo veo confiado en cuanto al resultado? Bueno, no, no, el resultado no lo sabemos, y por eso convocamos el referéndum, para saber qué piensa la gente, qué quieren para el futuro de Cataluña. No sé, tengo la impresión que el sí tiene muchas posibilidades, por lo que dicen las encuestas, las encuestas son todas favorables, todas, todas, de forma consistente, favorables al sí, a la independencia. Pero vamos, hasta que no votas, eso no lo sabes, y claro, es precisamente por eso que creemos que no se puede impedir que la gente vote libremente, entre otras cosas porque estarían impidiendo que los del no votaran, o sea, la gente que no quiere la independencia también tiene todo el derecho del mundo, solo faltaría a votar que no a la independencia, y eso también lo queremos garantizar. O sea, que están llevando al máximo esta participación, ¿para qué? Para convocar al mayor número de personas en Barcelona y que definan su futuro de manera inmediata. En Barcelona y en el resto de Cataluña. Y en el resto de Cataluña, muy bien. Pues, diputado Alfred Bosch, yo sé que es breve el espacio para estos temas, pero cuando menos de inicio nos ha dado ya una introducción muy importante y comprendemos más de fondo estas movilizaciones que hemos visto también a través de la prensa española, allá en Cataluña, en los últimos días. Pues muchas gracias por su interés y su atención. Gracias al diputado Alfred Bosch. Regresamos. Regresamos. Regresamos.